Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, signo de Libra, esta semana vamos a ver cuál es este maravilloso mensaje angelical que te tienen deparado estos maravillosos seres de luz. Te dicen los ángeles que tú tienes el apoyo al 100% de todos estos maravillosos seres. Lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Tomar en tu mano una vela o veladora de color azul en cualquiera de las tonalidades y vas a decir lo siguiente. Yo, nombre y apellido, acepto la ayuda que ustedes, benditos ángeles de luz, estarán otorgando en mi vida en cualquiera de los ámbitos en los que yo me desenvuelva. Vas a terminar tu oración diciendo gracias, amén, como tú acostumbres tus oraciones al terminar. Vas a encender la veladora, dejas que se consuma y vas a vivir una maravillosa semana con el apoyo de estos maravillosos seres de luz. En tu horóscopo vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Aquí nos dice que viene una curación física, mental y espiritual. Así que esta semana estará sanando tu mente, cuerpo y espíritu. No hay nada de qué preocuparse. Al contrario, disfruta, siéntete pleno, date la oportunidad de comenzar una nueva vida en el ejercicio, en la mejor alimentación, dejar de preocuparte o estresarte por las cuestiones emocionales o materiales. Todo tiene una solución. Y hoy, esta semana, te estarán acompañando estos maravillosos ángeles de luz. Ha llegado el momento de que dejes atrás tus vidas pasadas. Mientras tú sigas recordando tu pasado, mientras tú sigas trayendo personas del pasado que no han aportado nada a tu vida, que las sigas teniendo en tus redes sociales, que sigas dándole energía negativa o energía a estos seres humanos que no aportan nada en tu vida, bueno, pues no va a haber ninguna trascendencia o no va a haber ningún cambio ni en el amor, ni en el trabajo, ni en la prosperidad. Necesitas cortar esas vidas pasadas para que te des la oportunidad y esta apertura de vivir nuevos comienzos en el amor, en la salud y en tu economía. Te dice el universo que esta semana vas a sentir que no hay como... Vas a sentir realmente el por qué estás en esta tierra. Te vas a empezar a preguntar quién eres, qué eres, hacia dónde vas. Vas a empezar a conocerte y a reconocerte como ser humano y ahí te vas a dar cuenta de tus capacidades, de tus limitantes y cuáles son tus áreas de oportunidad para ser una persona exitosa, emprendedora y que bueno, todo se vaya dando de la mejor manera. En el amor, te dice el universo, no estés recordando lo que pasaste o lo que viviste con esas personas. Tienes que hacer un cambio y cortar de tajo, concluir esa relación y esa comunicación para que tanto en tu nueva relación, como en tu matrimonio, como en tu soltería emocionalmente tú estés liberado. En el trabajo y en el negocio, te dice el universo que necesitas saber bien quién eres, qué quieres, cuáles son tus metas y objetivos y vas a ver cómo esto planteándolo en esta maravillosa semana vas a empezar a tener mucho más éxito y en general pues viene esa curación y apoyo de los ángeles. En tu prosperidad, te dice el universo que tu día de la suerte es el día lunes, tu número de éxito y prosperidad es el 1111 y el color que te va a ayudar a tener ese apoyo maravilloso de estos seres de luz que son los ángeles es el color morado y azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.